Quedan con ustedes dos excelentes comediantes y disfrútenlos por favor, antes de que se mueran les den bolia y dejen de ser graciosos. ¡Piero y Ruso! ¡Qué barbaridad! Estoy tan enojada, yo me toco un marido tan huevón. Son las 12 del día y el echadote. ¡Ay, pero ahorita lo voy a mandar a trabajar! ¡Ruso! 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 ¡Ay, papá! ¿Qué estás haciendo echado a las 12 del día? ¡Venme a trabajar! ¡Hija de la chingada, cabrón! Estaba soñando que trabajé lunes, martes, miércoles, jueves. Llegó el viernes, me iban a pagar y me despiertas, pendeja. Pero yo quiero que te vayas a buscar un trabajo. Tengo que ir a acostarme otro rato a ver si encuentro al patrón. ¡No, no, no! ¡No le hagas al huevón! ¡Mira, no soy huevón! Lo que pasa es que tienes las manos chiquitas. ¡Mira, ya me tienes cansada y enfadada! ¿Qué me prometiste? ¿Me prometí? ¿Sabes qué? Hazme unos chilaquiles. ¡Pues dame para el chivo! Si te pedí chilaquiles, no birria, babosa. Mira, aquí en esta casa no hay nada que comer. ¿No hay nada? ¡Nada! Ya está, mira, quítate los calzones, pones una olla con agua a hervir, te quitas los calzones, se los eches a la olla. ¿Y eso para qué? Nos vamos a chingar un caldito de pescado, cabrón. Mira, mejor vete a buscar un trabajo porque eres muy huevón. Mira, bien me lo decía mi madre. Ya vas a empezar con la pinchora nacional. Bien, me lo decía mi madre. Aquí te quedas, aquí te estás y chingas a tu madre si de aquí te vas. ¡Eso! ¡Eso! Chilaquiles acá, mujer debería de ser porque la mujer que tiene vergüenza trabaja para que a su viejo no le falte ni madre. Voy a invocar al diablo. ¡Satanás, ven a mí! ¡Satanás, ven a mí! ¡Ara, diablo culero! ¡Ara, diablo culero! ¡Sí, a tu madre ya de veras, cabrón! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, güey, eres... Eres el diablo que hacen pendejo, cabrón. ¿Quién fue el mendigo mortal que se atrevió a invocarme? Yo, diablo, te mandé a llamar para decirte... No me digas nada, que yo todo lo sé. No, lo que yo te voy a decir es... Que no me digas nada, que yo todo lo sé. Nomás una cosa, déjame decirle... Que no me digas nada. Ah, pues chinga tu madre, pues. Bueno, ¿qué chingados quieres? Pues no, que todos lo sabes, cabrón. Bueno, casi todo, casi todo. ¿A poco eres el diablo? Soy el diablo, tócame. Ay, güey, ¿así eres de caliente o estabas planchando? Pinche diablo, vales madre, güey. Yo soy poderoso. Mi poder está en mis cuernos, en mi capa, en mi cola. Préstame tu poder. ¿Como cuánto poder quieres? ¡Ya mentirita! Yo te lo presto y la deberita. Pinche diablo, vales madre, güey. ¿Traes dinero? ¿Cuánto te dan de domingo? A ver, contablas, dijo el carpintero. Tu paca contra mi paca y no te me vas a rajar. Cierren las puertas, señores. Cierren las puertas. Yo mismo voy a soltar. Mi giro patas chorreadas. ¿No? Mi giro patas chorreadas. Contra tu consentido. El más consentido de todos. Tu prieto, el águila real. No mames, esa es canción. Cabrón. ¿Te parece bien a las adivinanzas de 500 pesos? De a 500 pesos. Con una condición. ¿Cuál? Que sea de pájaros. Juega. La adivinanza. La adivinanza. ¿Cuál es el pájaro más amable? ¿Cuál es? El que se para para que te sientes. ¿Cuál es el pájaro, mago? ¿Cuál es ese? El que te encanta. A ver, ¿cuál es el pájaro que queman los plantillos de maíz? ¿Cuál es ese pájaro? El pájaro que mamáis. ¿Cuál es el pájaro que quema a las cinditas que venden naranjas? ¿Cuál es ese? El pájaro que mamarías. ¿A qué mamarías el pájaro? A las apariencias. A las apariencias. A ver, ¿en qué se parece Puebla a un panteón? ¿En qué se parece? En que en Puebla hay camotes. ¿Y en el panteón? Te entierran. Pues ya que andamos por Puebla, ¿cuál es el platillo típico de Puebla? El camote. Su mole. A ver, ¿en qué se parece el torero a la baraja? ¿En qué se parece? En que el torero trae chaqueta. ¿Y la baraja? Cuatro haces. ¿En qué se parece el... Un momento, va a la mía, va a la mía. A ver. ¿En qué se parece el submarino al encendedor? ¿En qué? El que en submarino tiene torpedos. ¿Y el encendedor? Me echas en la punta. A ver, a ver. ¿En qué se parece Chabelo? ¿En qué se parece Chabelo a quien? Al burro. ¿En qué se parece? ¿Sí? En que Chabelo te mete a la catafixia. ¿Y el burro? Te mete en la que te asfixia. Da chance, da una chance. Mira, mortal, ya que traes porra te voy a dar chance. Al 10 por 1. Al 10 por 1. Adivinanza que no me sepa, te pago 5 mil. 5 mil. Adivinanza que no te sepas, me pagas 500. Échale, güey, échale. Lana sube y la navaja. El herrero la trae. La navaja. No. No, señor. Es un borrego en un elevador. Lana sube, la navaja. Ahí te va otra. Échale. Agua pasa por mi casa. Cate de mi corazón. El aguacate. No, échale. Tampoco. Agua pasa por mi casa. Es que no hay drenaje, mira. Agua pasa por mi casa. Échale, échale. Ahí te va la otra. Fui al templo, subí una grada. Volteé para atrás y no vi nada. La granada. No, échale. No, tampoco. Es el hombre invisible. Volteas para atrás y no ves nada. El hombre invisible. No, está mal. Ahí te va. No me las sepa o 500. No te las haces, paga 5 mil. Juega. ¿Qué es una cosa ovalada así? Ovalada como... Como un huevo. Bueno, por la forma geométrica. Geométrica pues es un óvalo. ¿Y dos huevos? Dos óvalos. Pues óvalos. Oiga. ¿Qué es una cosa ovalada? Verde por fuera, blanca por dentro, rojo más adentro, con semillas de sandía. Ay, mortal. Es la sandía. Échale. ¿Eh? Échale la sandía. Pero tiene patitas y se sube a los árboles. A ver, ¿cómo dices que dijiste? Verde por fuera, blanca por dentro, rojo más adentro, con semillas de sandía. Tiene patitas y se sube a los árboles. El pedo, son las patitas, chido. Pues no sé, ahí está mis cinco mil. ¿Qué es? Pues toma mis quinientos. Yo también.